Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos conectar a internet nuestra televisión Samsung a través del Wi-Fi. Intro y comenzamos. Conectar nuestra televisión Samsung a internet a través del Wi-Fi es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que tendremos que hacer será irnos al menú de inicio de Samsung TV para lo que pulsaremos aquí el botón de la casita del mando a distancia. Perfecto, ya tenemos aquí pues el menú principal y ahora nos vamos a desplazar hacia la izquierda. Veis que nos abre aquí este menú secundario aquí y nos vamos a ir aquí a la opción de configuración. Perfecto, dentro de configuración, aquí lo tenemos, podríamos irnos aquí al apartado de Wi-Fi ¿Vale? O bien, si nos vamos pues aquí a toda la configuración que lo tenemos en la parte, si nos vamos totalmente hacia la derecha, prácticamente aquí tenemos toda la configuración, entramos aquí dentro del menú de toda la configuración y aquí pues nos vamos al apartado de conexión. Perfecto, y dentro de conexión nos iríamos pues al apartado de red. Nos entramos aquí dentro de red y aquí le daríais a abrir configuración de red. Le dais a abrir configuración de red. Perfecto, y aquí pues se nos va a preguntar cómo queremos conectar nuestra televisión a internet. Bien, la podréis conectar pues a través del cable Erzner, ¿vale? Mediante cable o bien pues de forma inalámbrica. Si le dais aquí a de forma inalámbrica, ¿vale? Aquí os va a buscar pues todas las redes Wi-Fi, pues que están disponibles pues en vuestra área geográfica, ¿vale? Le dais a vuestra red Wi-Fi e introduciríais la contraseña. Y ya vuestra televisión se conectaría a internet mediante el Wi-Fi. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. Y recuerda que si te ha gustado este contenido, no dejes de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!